Estoy grabando. Hola, hola. Queridos amigos, muy buenos días. Tengan todos ustedes. Yo soy Sergio Apal y ustedes ya lo saben. El día de hoy quiero invitarlos aquí en este gran recinto de la delegación de Eustino Carranza, el Centro Cultural de Eustino Carranza, donde toda mi infancia yo crecí aquí en la Candelaria. Ayer fui a la Candelaria y bueno, si es otra cosa. A partir de mañana, a las 10 de la mañana, señores, vamos a estar aquí en este gran recinto rindiendo un homenaje a todos mis compañeros, a la Sociedad Coral Ensamble México Voces en Armonía. En realidad somos un coro de cámara, pero, pues bueno, quiero invitarlos y obviamente agradecer enormemente a todos mis amigos, a Víctor Felipe, a Simon César, a Esther y a todos ustedes. Los vamos a esperar con los brazos abiertos y bueno, esto es para ustedes, mis queridos amigos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.